Hola acuamigos, buenos días El día de hoy voy a meter unos alevines de goldfish de la tercera apuesta Que tengo en el acuario de 60 litros y los voy a poner en este mini acuario Solamente voy a sacar unos 4 y los voy a poner aquí para observarlos más de cerca Y voy a sacarlos con este gotero, miren Y aquí están los chiquitines Casi no se ven, pero a ver cómo le hago Voy a ponerme el teléfono en la mano izquierda y con la derecha voy a ver si puedo capturarlos Están bien chiquitos pero ya son bien rápidos Ahí agarre uno Y como pueden ver ya parece que tiene su barriguita llena de tetra color Ahora te lo voy a poner aquí Ahí está, ahí salió Ahí salió Entonces llevo uno apenas Y voy a sacar más Ahí no agarre nada A ver a uno que ande por aquí Cerquita de la superficie Miren como este Ay se me fue A ver vamos a ver Aquí está uno Ay se me fue Están muy difíciles de agarrar Ahí agarré uno Ahí agarré uno Está un poquito complicado agarrar estos animalitos tan pequeños Y este lado se ven más concentrados ahí En esa esquina Uy no lo agarré Hasta ahorita nada más llevo dos No los puedo agarrar Están bien chiquitos y bien rápidos A ver voy de este lado ahora Me parece que capturé uno Capturé uno ahí miren No se enfoca Ahí lo voy a poner Oh de hecho son dos Miren ahí se ven Yo creo que con esos cuatro son suficientes Uno, dos, tres, cuatro Ahí están ¡Suscríbete al canal!